Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Makuru 13, donde exploramos temas fascinantes relacionados con la tecnología, la defensa y todo lo que marca tendencia en Sudamérica. En esta ocasión hablamos sobre los impresionantes F-16 de la Fuerza Aérea de Chile, que se destacaron en ejercicio internacional CRUCEX 2024. Descubrimos por que estos cazas fueron considerados una de las fuerzas más versátiles y avanzadas de la región. Si te lo perdiste, aquí te lo contamos todo. Los F-16 de Chile en CRUCEX 2024, un despliegue de capacidades avanzadas. Los cazas F-16C Block 50 de la Fuerza Aérea de Chile, FAC, ganaron protagonismo en CRUCEX 2024, gracias a su multifuncionalidad y a la experiencia consolidada de sus tripulaciones. Estas aeronaves cumplieron misiones tanto aire-aire como aire-superficie, demostrando su capacidad operativa y versatilidad en escenarios de combate multinacionales. Equipados con tecnología avanzada como el radar APG-6819, sistemas de guerra electrónica Aérea, misiles IMC-90MRAM y el Joint Helmet Mounted Cueing System, Colage MC, los F-16 chilenos reafirmaron su posición como uno de los cazas más avanzados de América Latina. Estas aeronaves, asignadas al grupo de aviación NO-3 con base en Iquique, llevaron a cabo diversas actividades que consolidaron su reputación en la región. Misiones aire-aire y aire-tierra Los F-16 participaron en combates simulados aire-aire y en ataques aire-tierra dentro de complejos escenarios ficticios. Asumieron roles clave como escoltas en operaciones combinadas aire-tierra, COM-AO, y contribuyeron a la supresión de defensas aéreas enemigas. Estas actividades demostraron su capacidad para ejecuar misiones tácticas avanzadas junto a fuerzas aliadas internacionales. Durante el ejercicio, los cazas chilenos extendieron su autonomía con el apoyo de un KC-135 Stratotank de la FACH, que realizó maniobras de reabastecimiento aéreo. Estas operaciones, ejecutadas sobre el Atlántico, permitieron mantener las misiones activas durante más tiempo y se llevaron a cabo con los más altos estándares de seguridad y profesionalismo. 3. Entrenamiento multinacional Los pilotos de la FACH trabajaron junto a fuerzas aéreas de 16 países, incluidas las de la OTAN. Durante el ejercicio, los F-16 operaron en conjunto con aeronaves como los F-15C estadounidenses y los Gripen brasileños, fomentando la interoperabilidad y perfeccionando las capacidades multinacionales de la Fuerza Aérea Chilena. 4. Coordinación y planeación estratégica Los F-16 jugaron un rol crucial en misiones ofensivas y defensivas asignadas según la orden de tarea aérea. Esto incluyó acciones estratégicas en territorios hostiles, donde demostraron una resistencia notable frente a interceptores subsónicos como el A-1 AMX y el A-4 Skyhawk. La participación de los F-16 de Chile en Cruzex 2024 reafirmó su relevancia como una fuerza aérea altamente entrenada y preparada para enfrentar retos multinacionales. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre estos temas, dale like, comparte este video y suscríbete al canal de Makuru 13. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.